Bien, el tema se titula Ganancia y Pérdida. Ganancia y Pérdida. Siento fuerte el... ¿Cómo se oye allá? ¿El micrófono bien? Oye bien, yo mismo me siento fuerte. Ganancia y Pérdida. Hay lo que se llama el currículum vita de cada uno de nosotros. Y hay gente, hoy somos dados a que nos damos cierto realce personal o autoimportancia por nuestro currículum. Y hay muchas cosas, credenciales, títulos, experiencias, casas de donde venimos, apellidos, cuentas bancarias, que nos hacen sentir importantes teniendo un haber. Pero todas estas cosas, sostenidas en nuestra propia fuerza y en nuestro realce personal, en nuestra autoconfianza, es carnalidad. Y es lo que el apóstol Pablo va a decir hoy. Vivimos hoy en un mundo caído, cada día más vanidoso, cada día más pretencioso, en que cada uno quiere mostrar cierto grado de realce personal. Y se promueve lo que se llama la autoconfianza o la autoimagen. Porque la gente piense que yo estoy un poco más arriba de lo que aparenta ser. Nadie se quiere quedar atrás, todo el mundo vende una imagen, es un marketing personal. Es la autoconfianza, es un valor supremo en estos tiempos. Y personas que dicen, yo sigo mis propias reglas, yo tengo mi propio sistema de vida, mi estilo de vida, yo sigo siendo el rey, como dicen los mexicanos en su canción. Cada uno tiene un deseo, dice, no negocies tus sueños, el cielo es el límite. Cosas como esa, puros libros de motivación personal, de autoayuda. Pero todo eso en la Biblia significa vivir en la carne. Porque un cristiano aprende a perder para ganar. Dice, aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la ganará. Es ganancia y pérdida. Y el problema es que en la vida de fe, perdemos el vivir en la carne. Llámese carne en mi propia, sabio en mi propia opinión, haciendo mi propia voluntad. Debo perder eso y ganar para vivir bajo la confianza en Cristo Jesús. Y esa situación va a pasar por mucho rato. Muchos, muchos, lo que se llama la manipulación, ¿no? Hay algunos que con su rincita quieren conquistar el mundo. La manipulación, la seducción, la forma atractiva personal. Y hay esas revistas vanidades, ¿no? Vanidades, cómo conquistar a un hombre en cinco pasos. Cómo lograr ser atractiva, sexy. Y esa revista es un éxito de librería. ¿Por qué? Porque el hombre quiere vivir bajo su propia voluntad. Y eso se llama pecado. ¿Por qué es pecado? Mi voluntad contra la voluntad de Dios. Y el problema, nosotros como creyentes que queremos madurar y ser buenos hijos de Dios. Muchas cosas que nos enorgullecen en la carne y que las disfrutamos, tenemos que considerarla como basura frente al conocimiento de Dios. Y yo por mi cansancio iba a traer un basurero aquí, ponerlo aquí al frente para que no olvidemos que todas las cosas que creemos, toda planta, dice Jesucristo, que no planté yo, será desarraigada. Será desarraigada. Así que echemos a un lado que somos chéveres, porque todo el mundo se considera chévere, buena gente, agradable, un tipazo. Todo eso es muerte, basura. Aquí, más ya no vivo, ¿quién? Yo, más vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y eso es lo que vamos a hablar. De todo lo que yo consideraba como una ganancia, en mi currículum vita, frente a Cristo, frente a Cristo, yo pierdo esto para ganarlo a Él. Para ganar su conocimiento, su sabiduría, su inteligencia, su guía, su compasión, su consuelo, su valor, su dominio, todo lo que significa seguir a Cristo. Y eso, en tu libro de contabilidad, hay lo que se llama el haber y el deber. Nuestro mayor haber es tenerlo a Él. Así que dejémonos de abolengo, de escudos familiares, o de que yo soy hijo de fulano de tal. En mí hay una sangre azul. La única sangre que vale es la de Cristo. Lo demás, a tu pedido no me importa. Entonces, en primer lugar, vamos a ver, aquí en este pasaje, es un pasaje preciosísimo, un pasaje que Dios quiera que sea conectado en el corazón de ustedes. En primer lugar, pierde, pierde la confianza en los hombres y gana la confianza en Cristo Jesús. Estos son los primeros versículos, vamos a verlo. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. ¿Cuántas veces ha dicho gozaos en esta carta filipense? Esta es la carta del gozo. Y acá, a cada rato lo dice, gozaos en el Señor. Viniste reventado, viniste decaído, gozaos en el Señor. Dice, Él lo va a decir en el capítulo siguiente, gozaos en el Señor. Señor, siempre, otra vez digo, gozao o regocijado. Yo pienso que regocijado es más fuerte que gozao, porque es re, re, es doble, doble gozo. ¿No? Re, re bueno. Entonces, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. Qué bueno que repita varias veces, gozaos, 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 gozaos. ¿Y por qué yo pienso que el Señor repite tanto en este caso de la carta a los filipenses el gozaos? Y dice, Pablo, esto es seguro. Porque, hermanos, cuando Dios recalca algo varias veces, es porque Él sabe que nosotros somos muy dados a caer en la tristeza, en la melancolía, en el desánimo, en la aflicción. Y esas cosas, toda esa mancha de malas compañeros que sustituyen el gozo. Por eso dice, gozaos. Y esto es seguro. ¿Y qué dice en el Antiguo Testamento? El Señor le dice a los padres que repitan a los hijos, y al pararte, al andar en el camino, al acostarte continuamente las palabras. ¿Y por qué? Porque somos amnésicos, gozaos, no importa lo que esté pasando. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea, mi situación. Y dice esta misma carta a los filipenses. Aprende a gozarte, aprende. Porque cuando uno es bravo, y cuando uno es malcriado, cuando uno se enoja por cualquier cosa, no hay silla que la acomode. Todo le molesta. No hay cosa que no le moleste. Y cuando uno ya tiene el hábito de ser uraño, ya no hay forma que le coja. Mira, puede llevarlo al palacio de Buckingham allá, con la reina Isabel, un mes. Y sale bravo. Sale bravo. No hay hotel cinco estrellas. No me gusta el filete este. No hay manera. Pero cuando uno está en Cristo, uno debe aprenderse a gozar en todo. No depende de las circunstancias externas, mi felicidad. Bien, te dijo a ti que para descansar tienes que tener un hotel cinco estrellas para poder descansar. ¿Qué dice la Escritura en el Salmo 23? Que dice Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares de dedicados pastos me hará descansar. ¿Quién da el descanso? Cristo da el descanso. Llevad mis yugos sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de coración y hallaréis que descanso para vuestras almas. No importa. Puede ser debajo de un palo de mango, con una hamaca, y ahí en medio con un café negro. Y estamos felices. Estamos felices. Ya mis hermanos allá en el campo me tienen ya el termo hecho ya. Listo, ya azucarado y todo. Pero cuando uno está allá en el campo no tiene que ver ni con asuntos de diabetes, ni colesterol, porque suda como loco. Y así que ahí se nivelan todos los líquidos. Todo se nivela. Dice, vamos a seguir. Pérsulos, guardados de los perros. Guardados. Que hay varias gente que hay que guardarse de ellas. Hay que guardarse de los perros. Pero esto no es Rockweiner y tiene que ver con pastor alemán ni nada de eso. ¿Qué perro se está refiriendo aquí? Ustedes saben que los judíos le llaman, yo no sé si actualmente, pero en los tiempos de Cristo le llaman perros a los gentiles. Perros, esas gente son gente. Eso no es... Como le dijo, inclusive el mismo Cristo, le dijo a quien, a la mujer cananea, le dijo perrillas. Porque le dijo, no es conveniente que los que, desatender a los hijos por atender a los perrillos. Le dijo perra. Y ella no se ofendió. Dice, bueno, pero no importa. A los hijos le cae comida allá arriba, a los perrillos, los perrillos. O sea, entonces, pero en este caso el apóstol Pablo le está llamando perros a quien? A los propios falsos maestros judíos que eran un perro rabioso introducido a escondida en la iglesia del Señor tratando de llevar a la esclavitud, robando el gozo, haciendo que la iglesia se someta a rituales judíos inacabables donde todo era un... era castigar la carne, pero sin el Espíritu de Dios. Entonces, guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo. Miren cómo le dice. ¿Sabe por qué le dice mutiladores del cuerpo? Porque ellos estaban muy contentos, o no, muy orgullosos de que yo tengo la circuncisión. Tú no estás circuncistado. Tú tienes el prepucio todavía puesto. Si yo estoy por arriba tuyo. No, tú lo que eres es un mutilador del cuerpo. Porque ustedes, ustedes quieren mutilar a los gentiles. Ustedes quieren para... pero para tener un dominio, un señoreo sobre ellos. El punto no está en la circuncisión por circuncisión en sí misma. La circuncisión en el Antiguo Testamento era un pacto de Dios con Israel. Pero ahora nosotros como cristianos, eso lo vamos a ver cuando veamos la pistola a los colosenses. Que nosotros somos la circuncisión, no es shamanos, sino en el Espíritu Santo de Dios. Es que ese es diferente. Entonces aquí está hablando de guárdate de los perros. ¿Qué tiene que ver con esto? No pongan la confianza en los hombres. No pongan la confianza en los hombres. No necesitamos imitar a los hombres o seguir corriente de hombres. Pongamos la confianza en Cristo, dice el verso 3. Porque nosotros somos la circuncisión. ¿Quiénes somos nosotros? La iglesia del Señor. Nosotros somos la circuncisión. La circuncisión espiritual de Dios. Dice, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. No teniendo confianza en la carne. Entonces, no pongamos la confianza en hombres. No pongamos la confianza en hombres. Hermanos del alma querida, pueblo de Dios. Mi gran deseo, como iglesia del Señor, es que seamos guiados por el Espíritu Santo y su palabra. Y no confiando en los hombres. Si este pastor no los guía hacia la palabra de Dios, es un mal obrero, es un perro, un mutilador de todo lo que tú quieras. Así que no confiemos en los hombres. Maldito aquel que confía en el hombre. Confiemos en la absoluta y negable autoridad de la palabra del Señor y de su Espíritu Santo. Y no confiemos tampoco, como aquí dice, en la carne. Porque hay algunos por ahí que sí, que tienen esa dependencia en los hombres. Como iglesia del Señor. Señor, cuando algún día partamos de aquí, de esta tierra, porque vamos a tener un tiempo de vida aquí terrenal. Por lo menos el legado y la herencia sea, guardaos de los malos obreros. Guardaos de aquellos lobos rapaces que no tendrán piedad del rebaño de Dios. Guardaos de aquellos que codician la bolsa de la iglesia y no las almas, no aman las almas del Señor. No confiemos en los hombres. Confiemos en el Espíritu Santo de Dios. Aquí quiero que busquen, para que vean que estos perros se mordían duro. En Hechos 15, en Hechos 15, 15 versículo 1 al 11, dice Entonces algunos que venían de Judea, enseñaban a los hermanos, miren esto. Si no os circuncidáis, conforme al rito de Moisés, no podéis ser, ¿qué? Salvos. Imagínate, condicionaban la salvación a la circuncisión. ¿No hay algunos por ahí que condicionan la salvación a guardar el sábado? ¿No hay algunos que condicionan la salvación a tener una experiencia espiritual? Mal, X. Entonces, toda arandela que se le ponga la salvación, ya no es el Evangelio de Cristo. Y aquí dice, verso 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda muy pequeña con ellos, con los perros, con los malos obreros, con los mutiladores del cuerpo, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Tuvieron que llevar a la iglesia de Jerusalén el caso. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, Es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Penitencias y penitencias. Y un montón de rituales. Como la ley de Moisés. Cristo cumplió la ley por nosotros. Estamos en Cristo Jesús. Y por tanto, lo que aquí sí Cristo sí quiere de nosotros es que dependamos de su Espíritu y de su Palabra. Él sí quiere eso de nosotros. Y dice, leímos hasta el bien. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, eso fue una discusión. Discusión. En la Biblia, discusión que... ¡Eh! ¡No estoy de acuerdo! ¿Qué pasa? ¡No, no, no! ¡Esto está mal! ¡Sí, sí! ¡Pero que no! ¡Pero que no! Eso es discusión. Gracias a Dios tuvimos una reunión de planeación en la iglesia. Planeamos todo el año. Todo el año. ¿Aloy? Todo el año. Mi hermano, Javier, ¿cuántos ministerios habían ahí? Y no hubo ni una discusión. Cero. Ah, y comimos y todo. Y decimos nuestro break. Y seguimos y terminamos. Todo el año. No hubo discusión de dinero. No hubo discusión de plata. ¿Por qué? Porque somos uno en Cristo eso. Aquí sí estaban peleando. Y a mí me duele cuando la iglesia del Señor se está basando en discusiones. Cada vez que aparecía la palabra concilio en la Biblia, cuando aparece en el Nuevo Testamento, es una pelea de perros que hay ahí. Cada vez que a Cristo lo llevaban a un concilio, o cada vez que se llevaban a los apóstoles a un concilio, lío. Lío enseguida. ¿Por qué? Porque, hermanos, va a haber mutiladores, va a haber malos obreros que no tendrán piedad del rebaño de Cristo. Va a haber, como dice Cristo, aquella parábola de la semilla de mostaza que creció, creció de una forma desmedida y vinieron los pájaros del cielo y hicieron sus nidos. Esos pájaros son amigos. No son amigos, son espíritus de maldad que quieren aprovecharse del crecimiento de la iglesia del Señor. Entonces, guardémonos de tener la confianza en los hombres. ¿Y a qué más dice? Para terminar esta historia, y dice, Pedro se levantó y le dijo, varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios que conoce los corazones, le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo. Lo mismo que a nosotros. A ver, el que ha recibido a Cristo tiene la presencia del sello del Espíritu Santo de Dios. Y si tenemos el Espíritu Santo, tenemos la unción de Dios para conocer y llevarnos a toda palabra de verdad. Somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Aquí Dios no tiene ni sobrino, ni primo, ni cuñado, ni yerno, sino hijos. Y si soy hijo, tengo acceso directo al trono de la gracia. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Usted necesita la oración mía para que... Ay, pastor, usted que está más cerquita de Dios, ore por mí. ¿Usted lo necesita? ¿Necesita el sello que yo le eche algún tipo de... de un cuento o algo para que Dios le conteste? ¡No! Porque todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, Dios le dio la potestad de ser hecho, ¿qué? ¡Hijos de Dios! Por tanto, usted tiene... usted puede llegar, pedíte y se os dará, buscate y hallaréis, llamate y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, y el que llama, se le abrirá. Porque nosotros podemos hacer eso. Porque tenemos un Padre Celestial, no tenemos el juez injusto, como dijo Cristo en aquella parábola. Aquella parábola, la viuda pobre, el juez injusto. Cristo dijo, yo no soy el juez injusto. Y ustedes no son viuda, ustedes son hijos. Por tanto, no se sientan huérfanos, porque no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros, a través de mi espíritu. Y por tanto, no confiemos en los hombres. Ah, no, que viene un hermano por allá en avión, con el Espíritu Santo volando con él, digo, no, señor. No necesitamos importar el Espíritu Santo. Aquí estamos, localmente, criollamente, tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y tampoco, con el perdón de Anita y tus hijos que se bautizaron en el río Jordán. No necesitamos ir al Jordán a bañarnos. O no tenemos como aquella oración fuerte del Espíritu Santo que traía un poquito de agua del Jordán. No, señor. No confiamos en los hombres. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Guárdense de los malos obreros. Guárdense de los perros. Guárdense de los mutiladores del cuerpo. Y así, usted no tiene idea, hermano. Una vez prediqué en un país, que no voy a decir el nombre, y yo estaba en ese país, estando, ni iba para una conferencia, sino que el conferencista me conoce y Ricardo me dice, Ricardo, cuenta la experiencia del discipulado en tu iglesia. Y fui, y en ese lugar me dijeron, un pastor, vaya a mi iglesia. Fui a su iglesia. Estaban las mujeres ahí orando, unos cuantos hombres. Llego yo y predico. Y después se me acercan las mujeres. Ay, pastor, tiene algo para mí. Y se me ponían aquí en el pecho. Y me decía el otro pastor, dígale algo, dígale algo del Espíritu. Diga, yo prediqué en el Espíritu. ¿Yo qué estaba hablando? Cada vez que estaba citando la Biblia, estaba sacando la espada del Espíritu. ¿Sí o no? ¿Y tú qué quieres? No, no, para algo especial. ¿Qué especial? Sí, ya hablé. Ya hablé. Qué hermano. Y me daba una cosa y ellos estaban ahí. O sea, no es importante la predicación. No es importante la exposición de la palabra. Sino, aquella dependencia en quién. En los hombres. En que el ungido, el triple ungido, ya somos clero, hermano. Estamos creando dependencia del hombre en el hombre y no en Dios. ¿Sí o no? ¿Están siguiendo? Y así pasa. Al principio, mi pastorado, había unas personas bien, venían con problemas serios. ¿Qué hacía yo como pastor? No, vato. Lo ayudábamos. Si era pintor, le comprábamos todos los cuadros que no pintara bien. Y estábamos encima de él, apoyándolo en todas formas. ¿Qué pasaba con el tiempo? Se enojaban con uno. Cuando no había para dar, me ponía bravo y no les hablaba más nunca. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Yo quería ser más bueno que Dios. ¿Qué tenía que enseñarle yo a ellos? O a pocas, fueron excepciones. A depender de Dios y no de los hombres. Y por eso, para no andar en la carne, no dependamos del siervo que esté. Cuando yo parta de aquí, de esta tierra, tiene que haber por lo menos diez pastores que me pueden reemplazar aquí. porque si resulta, ahí estamos buscando un igualito al que se fue. Digo, no, si, o sea, ¿qué hice yo? ¿Qué hice yo? ¿Qué? Y si, que dependieran de Ricardo y no de Cristo. Eso no puede ser. Un buen pastor siempre tiene que apuntar hacia el Señor. ¡Hacia el Señor! Porque si no, entonces, bueno, vamos a canonizarnos, pues. San Ricardo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, oye? En segundo lugar, termina. Ah, bueno, podíamos terminar de leer el hecho que no lo he terminado. Dice el verso ocho, dice, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles al Espíritu Santo lo mismo que nosotros y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la serviz de los discípulos un yugo, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros mismos hemos podido llevar? ¿por qué poner un yugo? Si llevamos el yugo de Cristo si es diferente, ¿verdad? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, pero si ponemos un yugo de hombre sometiendo a la gente a rituales a que no hermano tú quieres tú quieres que Dios te favorezca métete siete días en ayuno y oración para que tú veas como Dios te ve contesta lápidito Dios que es esta cosa que como es esto dime, dime o sea que Dios contesta si hay un si ve expresiones de de flagelación de como aquel que está ayudando y dice que ponía una comida al frente y sufre carne sufre no yo estoy diciendo lo que el apóstol dice es que no dependamos de actos externos para lograr que la aprobación y el apoyo de Dios porque Dios es espíritu y se relaciona a través de nosotros en espíritu y busca adoradores que la adoren en espíritu y en verdad no a través del judío que decía aquel faliceo oh señor gracias señor porque hay uno o dos veces al día porque diezmo y no soy como aquel publicano que está allá en que se enorgullecía aquel faliceo en que en sus obras externas no en una relación interna y el publicano como estaba orando perdóname señor yo no soy ser propicio a mi pecador ser propicio estaba orando con el corazón entonces no es lo externo es lo interno en segundo lugar tenemos que perder el carácter religioso y ganar la excelencia de Cristo es decir lo importante es la relación con el señor dice yo soy la vid vosotros sois los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer ahora como dice el apóstol Pablo vamos a seguir leyendo no puse aquí el versículo dice el versículo 4 aunque yo tengo también de que confiar en la carne si alguno piensa que que tiene de que confiar en la carne yo más usted quiere competir conmigo quien es más judío que quien yo me los gano a todos ustedes porque hay un hay dos puntos aquí viene el currículum vita del apóstol Pablo que antes era su orgullo pero ahora lo considera que basura que decía él bueno yo circuncidado al octavo día ah la circuncisión mira yo no me a mí no me a mí me circuncidaron al octavo día exactito como debe ser circundado circuncidado todo varón judío tiquiti al octavo día dice del linaje de Israel yo soy de la mera mera mata de principal de Israel de israelita israelita y encima de israelita de la tribu de benjamín o sea yo estoy en la cepa misma de la buena semilla de israel porque lo que era benjamín y judá eran las tribus que no se contaminaron o que hubo contaminación menor porque al final se contaminaron todo dice de la tribu de benjamín es decir yo vengo y encima soy romano vaya que ser que era ser americano en aquella americano somos todos norteamericano de la tribu de benjamín hebreo de hebreo hebreo de hebreo que viene siendo hebreo de hebreo mi papá era hebreo mi bisabuela mi abuelo era hebreo mi bisabuelo era hebreo mi tatarabuelo era hebreo tú 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 de donde saliste tú de donde saliste de qué tribu tú eres ¿ah? ¿cuándo fue este que circuncidaron a ti? ¿cuándo? vamos a sacar los orgullos vamos ¿quién es más judío? ¿quién? perro vamos a ver ¿qué más dice? dice en cuanto a la ley mmm faliceo faliceo que era la secta más estricta más puntillosa que si no se comía un huevo puesto por una gallina el sábado ahí pegadito a la ley ahí faliceo en cuanto a celo 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 de vivir mi doctrina perseguidor de la iglesia es decir yo fui peor que ustedes yo mandé a arrestar mandé a matar por eso que Pablo decía yo era injuriador calumniador perseguidor de la iglesia de Cristo más Dios tuvo misericordia de mí en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible es decir que el apóstol Pablo era un faliceo 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 pegado a la ley era un hombre totalmente ahí como una plomada en la ley usted ha conocido gente así en los trabajos hay gente farisea como tipo no viola la norma es un reglamentario no llega tarde pero es un es hablar como con una persona que nada más está juzgando a medio mundo y gana 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 va ganando escalones ¿no? pero como sobre su trayectoria intachable nosotros no buscamos la reputación hermano no es reputación lo que tenemos los cristianos nosotros tenemos carácter ¿saben por qué? ¿cuál es la diferencia entre carácter y reputación? la reputación es lo que la gente piensa de mí y el carácter es lo que Dios sabe que soy yo y lo que hago yo sin gente o con gente lo que soy yo es la soledad en mi integridad la reputación todo el mundo puede decir oh como los fariseos los fariseos se sentaban en las primeras sillas en cualquier lugar amaban los primeros asientos y encima se vestían distinto porque tenían como un arbolito de navidad que estaban bien vestiditos con sus filactelias y todo y si andaban hermano yo ni siquiera el cuello clerical debemos ponernos porque toda aquel cosa que nos quiera distinguir del hombre común ya estamos nosotros como subiéndonos nosotros bajamos las sillas de acá normalmente en las iglesias evangélicas en cualquier parte las bautistas siempre hay los asientos acá adelante pero nosotros digo ven acá y esto que es esto que entran a la gente y dicen oye mira estos son los reyes de aquí de la iglesia los príncipes vamos acá abajo de aquí subimos a predicar la palabra y eso está más fácil porque ya estoy yo con alfiel oye mira coordinamos cualquier cosa ya ya no podemos con una posición irreprensible no puede ser no puede ser y ahora vamos a seguir que más dice el apóstol pero cuantas cosas cuantas cosas eran para mi que ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo es decir todo eso que lo enorgullecía todo su currículum vita eso simplemente frente a Cristo era pérdida no me baso no me baso mi orgullo personal en esas cosas igualmente como cristianos tú sabes quién soy yo yo no sé lo que nosotros digamos sentirnos contentos es ser hijo de Dios no hijo de fulano o de sultano o la posición que ocupamos en la sociedad o el carro que manejamos o la cuenta bancaria que tenemos o si somos graciosos o afiados eso no debe ser nuestro motivo sino que estamos en la excelencia del amor de Cristo eso es lo que nos debe llenar de satisfacción lo demás que es pérdida y por qué es pérdida ¿sabes por qué también es pérdida? porque todo lo que pasa todo lo que es dice que las cosas ¿qué? como el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre yo estoy contento porque mi hermano Raúl nos va a ayudar con el agua oye Raúl te tengo ahí impresionante pero no no es así lo hago con mucho amor yo estoy tan feliz por eso pero es que el agua ¿cómo se comparó Cristo? con el agua de vida uno no puede vivir sin agua no puede vivir sin agua allá fuimos a hacer donde estábamos en el lugar del campesino y no tenían agua dos días porque una retrocavadora pasó y se llevó el acueducto eso es triste dice Ricardo no tenemos agua oye eso si es doloroso Cristo dice yo soy el agua de vida el que toma de esta agua de que de su interior correrán que ríos de agua no tendrá sed jamás no tendrá sed jamás por tanto no es asunto de ritual no es asunto de ritual y dice y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura y cuando dice lo he perdido todo ¿lo perdió todo? ¿lo perdió o no lo perdió? sí perdió todo ¿qué perdió para Pablo? su familia sus padres ¿por qué? porque lo rechazaron él perdió todo Pablo era una persona de la aristocracia de Tarso era el hombre más brillante de su época formado a los pies de Gamaliel un hombre bárbaro único y dice que cuando él hablaba él prefería no usar vanas sabidurías huecas sutilezas para que la excelencia del poder esté en Dios y no en la sabiduría humana y él podía usar todo tipo de sabiduría y él lo perdió ¿qué? todo lo perdió por ganancia de Cristo Jesús una de las cosas que decía mi papá cuando yo me convertí a Cristo yo escuchándolo él nunca me dijo nada pero una vez escuchándolo yo por la estaba en la sala y él estaba hablando en la terraza y estaba hablando con un amigo mío de un amigo de él se llamaba Héctor se llama Héctor dice Héctor qué desgracia ¿no? ese hijo mío que tanto tantas cosas prometedoras que iba a tener con él y iba a meternos hasta en la política esa desgracia ahora metese en esa religión ¿cómo lo veía? como pérdida como chuleta tiró todo por la bordo de ese hombre y yo me reía por dentro porque yo no le cogí ni rabia sino que él no me decía la cara oye Ricardo oye qué bueno que estás ahí buscando de Dios él nunca él siempre fue respetuoso él siempre fue respetuoso entonces hablando con Héctor le dijo le dijo bueno Héctor lo único bueno de toda esta gente es que esa gente no toma trago así que no van a estar estrellados por ahí que ni van a atropellar a nadie y como no queman a las mujeres ni nada de eso así que mejor no van a tener hijos por fuera esas eran las ganancias que él veía entonces el que siempre nos van a ver a nosotros como que perdemos pero usted sabe una cosa cuando mi papá tuvo su cáncer y no voy a quebrantarme con esto pero yo le cantaba y recibió a Cristo y él era un hombre muy popular y muy querido muy gente tenía un don de gente bárbaro los primeros días estaba la casa llena visitándolo y cómo está el profesor cómo está el profesor ya después quedó la mujer nada más hasta los hijos no pudimos estar ahí y ahí al momento en que cuando recibió al Señor ahí hubo un nacimiento lamentablemente papá conoce a Cristo en su enfermedad porque desgraciadamente nosotros tenemos que Dios quitarnos todo lo que tenemos como ganancia y ponerlo como pérdida o sea de pasar todo el altecido o exaltado será que humillado para entonces ser exaltado entonces viene la verdadera vida porque todo lo demás fue pérdida pero venimos a reconocer que fue pérdida cuando llegamos a la excelencia del conocimiento del amor de Cristo del amor de Cristo y lo tengo por dice por lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo es decir que todo lo que usted considera que es la gran cosa eso debe estar en un cartucho negro y tirarlo en la basura en la basura pero es posible que usted tenga una exaltación por la basura es posible es posible entonces va a pasar un tiempo largo hasta que ay si todo lo que yo consideraba que era algo bueno resulta que era un autoengaño lo que yo tenía dice que dice la escritura que aquellos que se engañan a ser mismo dice que el que se cree algo no siendo nada se engaña a sí mismo se engaña a sí mismo entonces la parte final bueno podemos bueno me he abarcado un poco pero vamos a ver un momentito el perfil de Pablo que está en Gálatas Gálatas 1 11 al 24 Gálatas 1 veamos Gálatas dice más os hago saber hermanos que el evangelio anunciado por mí no es en un hombre pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno sino por revelación de Jesucristo porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba y si en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación siendo mucho más celoso que las tradiciones de mis padres pero lo leí mal y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles no consulté enseguida con carne y sangre ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco después de pasados tres años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él quince días pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo el hermano del Señor en esto que os escribo he aquí delante de Dios que no miento después fui a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba que es precioso que cambio tan extraordinario de pérdida a ganancia y en último lugar en perder y ganar perder y ganar pierde tu propia justicia y gana el andar en fe es lo último vamos a ver del nueve dice y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia ¿cuál es mi propia justicia hermanos? mis propias obras mi propio sentido de orientación mi propia carnalidad que es por la ley sino la que es por la fe de Cristo la justicia que es de Dios por la fe y aquí es donde viene la justicia que es de Dios por la fe ¿cómo yo puedo vivir la justicia que es de Dios por la fe? ¿ah? todos los días yo tengo que decirle al Señor Señor gobierna en este día reina en este día toma control de mi vida Padre Santo que no permitas que yo ande en mi propia justicia que mi boca no hable lo que se me ocurre sino lo que tú pones en mi boca a través del dominio propio de tu espíritu debemos vivir dependiendo del Señor el verso 10 a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte y el apóstol vivió en el poder de la resurrección de Cristo porque el poder que levantó a Cristo de los muertos es el poder que también actúa en nosotros y cuando como Pablo participó en los padecimientos de Cristo en la persecución que tuvo y dice el verso 11 y si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos y quiero advertir este versículo 11 no es que el apóstol tenga la incertidumbre de que no va a llegar a la resurrección sino que su propia humildad está delatando algo aquí yo que fui perseguidor yo que asolé yo que estuve participando en la muerte de Esteban yo voy a ser partícipe de una resurrección como dijo Juan el Bautista yo me siento indigno de desatar las correas del calzado de mi Señor entonces hermanos quiero que lean quiero que como yo puedo no vivir en mi propia justicia y andar en la fe ya está los 20 alguien se lo sabe de memoria con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo ya no vive Ricardo ya no pon tu nombre ahí en ese yo ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios no vivo en mi carne sino vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí se entregó a sí mismo por mí yo estoy en la lucha de decir un testimonio aquí o no decirlo pero mire esa tierra que me dejó mi papá que yo estuve orando por romper una maldición en mí mismo dentro de mí mismo porque cuando yo yo lo que no me gustaba ir con mi papá al campo a ver las vacas y todo eso y le voy a decir porque yo era el hijo mayor y entonces si vamos a pensar vamos en el jeep ¿no? y se me va el sombrero ¿con qué clase de hombre eres tú? oye no sabes ponerte un sombrero tú no eres ni hombre un hombre no se le cae el sombrero si voy de un caballo y se me perdió un garrotillo que era para pegarle al caballo oye qué clase de jinete tú eres y eso era tacate 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 hermano y tengo seguro que siempre va a haber algo que uno se sentía como oye ¿seré hombre? o la cosa del machismo no era la crianza del machismo y yo lo que pasa que qué pasó yo rechazaba ir para allá es más cuando iba yo quería ir para allá tenía unos recuerdos como de que estaba mal y mal por eso yo les digo a ustedes la relación con Cristo es espiritual y de amor no es un asunto de que hiciste bien hiciste mal nunca era bien todo era mal entonces por eso les decía cuando yo conocí a mi señor que yo me relaciono con mi padre una relación espiritual el fruto viene solo no tengo que demostrarle a mi padre que soy bueno la bondad viene de Dios no tengo que demostrarle su amor porque aún él su amor me inunda no 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 es un asunto de demostrar o de hacer sino la obra de Dios en mi no sé si está claro eso entonces yo oraba señor convierte estos malos recuerdos en una bendición para la iglesia del señor y todo cambió me puse de rodillas allá con Dios y el señor haz que esto sea para la gloria tuya porque yo no tengo vacas sino ovejas entonces y verdaderamente fue una liberación total todo lo que pasó lo que lo que quiero decir sin Cristo es como un es como un monte sin trabajar lleno de piedra de maleza de espina cuando viene Cristo comienza a sacar toda esa basura que está adentro hay peñones todavía hay peñones de amargura y de rencor hay peñones de rabias rabias viejas y va el señor sacándolo sacándolo y limpiándolo hasta que seamos hechos a imagen de Cristo mas ya no vivo yo ya no vivo yo mas vive Cristo en mi y dice el verso Efesios 6 Efesios 2 6 2 10 si quiere vamos a poner Efesios 2 10 estoy terminando y eso que viene cansado porque somos que hechura suya quien nos hizo somos hechura de Dios quien nos hizo uno dice bueno ese hijo fue hecho de fulano por acá se dice eso así en el interior ahora quien quien parió los hijos de Dios Dios parió sus hijos por la fe en Jesucristo somos hechos suyos por si somos hechos hijos de Dios somos hechura suya pero miren lo hermoso dice creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella quien miren lo lo dice usted hermano mío si andamos en la fe y decidimos perder para ganar quien prepara las obras que vamos a andar quien el señor dice las buenas obras las cuales Dios preparó de que de antemano para que para que anduviésemos en ella entonces yo que quiero yo quiero perder mi estilo pero para vivir en el estilo de Dios porque el es el que prepara de antemano las buenas obras para que ande en ella por eso digo señor maneja tu y yo le digo estoy espantado muchas veces por ejemplo la noticia esta de la misión china eso es una obra de Dios yo le pregunto si las dos emisoras que administra esta iglesia yo hice algún lobby para tenerla yo estuve una influencia allí un no señor vino así entregada y cuando Dios prepara de antemano sus obras déjate llevar por él para que veas la gloria de Dios así le dijo el señor aquí en Amarta no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios pero no es que emprendamos grandes cosas para Dios sino que Dios permita que permitamos que él haga grandes cosas a través de nosotros es diferente porque en verdad ni siquiera podemos saber cuáles son las grandes cosas que Dios va a hacer a través de nosotros clama a mi y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces que tú no conoces y dice y aquel que es poderoso para hacer que para hacer todas las cosas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros entonces dejemos que el señor pierdan para ganar hermanos perdamos para ganar para ganar hermanos ninguno de nosotros merece aquí el crédito de ser de tener luces luminosas el único que debe tener es Cristo Jesús él es él es el todo de nosotros es el todo de nosotros y aquí vamos a dar esos dos versículos porque vamos a entrar en la resurrección ahí y después nos regresamos pero aplicación aplicación yo te pregunto a mí ¿tienes temor de perder amigos hermanos por enterarse esos amigos que siguen al señor? hay algunos que son el temor al hombre pondrá lazo si yo temo a los hombres no voy yo entonces Cristo no es ganancia para mí o sea te estimo la amistad de los hombres por encima del amor de mi Dios mi ganancia escrito no mis amigos dice la Biblia que muchos sacerdotes creyeron en el señor pero no lo confesaron públicamente por temor a los hombres y dice más abajo porque amaban más la vanagloria de los hombres que la gloria de Dios ¿te sientes importante porque manejas tus asuntos y te crees ganador? usted sabe que es muy americano eso es decir él es un perdedor ¿cómo le dicen en inglés? loser loser ¿ah? loser perdedor ¿quiénes son los ganadores aquí? ¿quién es ganador? los que estamos en Cristo somos los ganadores ¿sí o no? bendito sea y aquí ninguno es perdedor pero hay algunos que pierden por querer ganar el mundo dice ¿de qué sirve que ganes el mundo si pierdes tu alma? no seamos como Nabucodonosor que se crea la gran cosa y quedó ¿cómo? comiendo hierba como un animal ¿te sientes un cristiano ganador porque vienes a la iglesia y llevas una vida moral sin depender del Señor? eso es otro que nos podemos engañar dice la Biblia que si decimos que no tenemos pegado hacemos a Dios que es mentiroso y la verdad de él la verdad no está en nosotros hay algunos que nos sentimos muy cómodos y muy buena gente y muy buenos cristianos porque venimos a la iglesia y porque no se nos portamos más o menos moderadamente bien pero todo dice la Biblia que las obras que no están en Cristo son obras muertas entonces terminamos orando hermanos terminemos orando pedimos orando vamos a declararnos perdedor para ser ganadores 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 que la gente ganadores que nos ganadores y ganadores que la gente ganadores Gracias.